6 minutos para las 11 de la mañana en toda la Argentina, que es lo que nos están siguiendo a través de www.diariosanrafael.com.ar Notarán que estoy con... ¡Invitados, chicos! Así es, en este caso vamos a comenzar por la dama, ella es Julieta Parlé. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Buen día y bienvenida. Y también con Alberto Oviedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, les cuento que los chicos, puedo tratar a los chicos, ¿no? Sí. Aguante la juventud. Sí. Es un estilo de... Sobre todo. Sí, sí. A mí me da cosas, les cuento, cuando a veces viene el invitado y le dice, ¿cómo le va? Don. Encima le ponen el... ¿Cómo le va Don? Sí, a mí que cuando me tratan de señora, ella... Coincidimos en eso, entonces. Bueno, genial, muchachos. Quiero contarles que estos invitados que tenemos aquí salieron desde la ciudad de Buenos Aires con la idea de llegar, escuche, hasta Alaska. Son una bocha de kilómetros, me van a contar más o menos. Y aparte todas las experiencias, me imagino, que ya van teniendo y que van a tener, que por ahí uno ni las imagina. Me quieren contar cómo nace esta idea de salir, de abandonar, porque les cuento, aparte, no es que se dedicaban a viajar todo el tiempo. Uno de ellos, Julieta, trabajaba en una agencia de viajes y Alberto, en administración. Supongo que un día dijeron, cha, no, esto ya está, gerente, hasta luego, nos vemos. Sí, algo así fue, surgió ya hace este proyecto, hace unos cuatro años, y el proyecto inicial era decir, bueno, mochila, después fue mutando en bici, después ella me dijo, bueno, el estado físico no me va a llevar para la esquina, y después, bueno, logramos juntar la plata para comprar la camioneta. Genial, nada mejor que una mujer sincera, digamos, porque será loco que es. Hasta acá llego. De Buenos Aires iba a quedar embursada, iba a decir, esto no es para mí, no lo vamos. Acomodate un poquito, Juli, el micrófono más, ahí te escucho mejor, dale, sí. Bueno, y decidieron un día, ella fue la que te empujó, digamos, ¿no? Sí, o sea, como que las ganas siempre estuvieron, y hasta que, bueno, empezamos a salir, y un día surgió, me dijo, voy a terminar la carrera, yo voy a alargar todo y me voy a ir. Entonces dijimos, bueno, vamos a acomodarlos tantos y vamos a organizarnos. Y bueno, de a poco fuimos acomodando todo, armando el proyecto, en 2016 compramos la camioneta. ¿Qué camioneta es? Es una Volkswagen Transporter, una T4 para los entendidos, y nada, es del año 98. Y bueno, nos hicimos ya 20.000 kilómetros con ella, salimos de Buenos Aires, el primer mes lo hicimos en el litoral sin nuestra gatita, que es nuestra mascota. Es Titi, puede ser. Es Titi, sí, la Titi. La Titi loca. Y volvimos en busca de ella porque estaba volviendo locos a todos. Y de ahí emprendimos ya rumbo al sur, toda Ruta 3, parte de la 1, hasta Ushuaia. Wow. Y bueno, de ahí, bueno, fuimos encarando parte de Chile, Argentina, y ahí venimos ahí medio a las embestidas, porque, bueno, Batata, que es nuestra camioneta, ya necesita entrar. Un service. Un control. Ya hicimos 20.000 kilómetros en lo que vamos de viaje, así que si nos preguntan cuánto vamos a estar hasta Alaska, no tenemos ni idea porque todavía no salimos de Argentina. Aparte, supongo que en cada lugar es diferente y van curtiendo la onda, de acuerdo, van llegando, qué sé yo, ¿no? Sí, el viaje es como una experiencia, vas aprendiendo un montón de cosas, uno a veces sale pensando de, bueno, los paisajes, los lugares en los que vas a estar, que es lo que uno hacía cuando nosotros íbamos muy de turista, de 15 días de vacaciones. Y después te das cuenta que lo que más te queda de viaje son las personas que vas conociendo, las cosas que te van pasando, porque no estábamos de vacaciones, lamentablemente. Y, bueno, de repente surge una persona, un grupo, alguien que te ayuda sin querer nada a cambio y eso es increíble. Sí, supongo que uno toma la dimensión del humano, ¿no? Porque también está el famoso garqueta argentino que está en toda esquina está, pero después te encontrás con esa gente que sin conocerte te brinda lo poco que tiene o lo mucho que tiene, ¿no? Y eso te gana el corazón, supongo. Sí, acá nos pasó algo muy particular con un señor, San Rafael, que es un señor mayor jubilado que nos ha colaborado en dos oportunidades y nosotros sabemos por la situación que pasa un jubilado, ¿no? Sí, sí, claro. Y así todo, él sigue trabajando porque no le alcanza lastimosamente y te llena el alma decir que esa gente que te da, o sea, ya lo poco y todo lo que tienen, ¿entendés? Es mucho, ¿entendés? Lo que te da. Y por un lado decimos gracias y no sabés cómo decirle que no, porque te lo está dando con el corazón, ¿entendés? Porque te lo quiere dar. Te lo quiere dar, te quiere colaborar y quiere ser parte, ¿entendés? Entonces, te da como bien, te llena el alma. Sinceramente esos gestos son hermosos. Sí. ¿Cómo es en este tiempo? Porque, digamos, no es que están en modo turista en el sentido explícito de la palabra de cien, en el hotel, el agua caliente, el teléfono. Ah, la ducha. No, digo, supongo que han tenido estas comodidades, pero un día dijeron, bueno, a ver qué onda, ¿cómo es vivir sin estas comodidades? ¿Cómo se van llevando con esos chicos? Nosotros, sí, no salimos con el dinero para hacerte el semejante viaje, así que vamos vendiendo, vamos viendo si podemos trabajar una temporada fijos en algún lugar. Lo bueno es que no tenemos un tiempo estimado para volver. Eso es genial. Entonces, por eso estamos hace 10 meses y llegamos a Mendoza, hay algunos que ya están cruzando Panamá. Entonces, bueno, vamos viendo. Nosotros en la camioneta tenemos todo, nos salimos casi nunca a comer, salvo la gente que nos invita a las casas y ahí se va algo lindo. A ver si hay algún hermano sanrafaelino que se ponga las pilas, camoncito, vino, y de paso... Todo desagradecido, pero tenemos que decir que la gente de San Rafael nos ha tratado muy bien. Nosotros llegamos acá el 25 de mayo ya. Ah, hace un tiempo ya. Bueno, ojo, porque debo decir que hay más de un turista que ha llegado por diferentes circunstancias y después pasan 10, 20, 30 años y se quedan acá, porque realmente es atrapante el lugar. ¿Y cómo es el tema de la convivencia? No sé qué relación los une, pero digamos, la convivencia la tienen ya. 24 por 7. Bueno, ¿cómo es? Totalmente. Hay que aprender a desenojarse rápido y sobre todo saber que tenemos el uno para el otro siempre. La verdad que va bien, por lo supuesto, peleas tenemos. Pero, bueno, seguimos acá. Al pie de la letra. Seguro, seguro, sí. De eso se trata. De eso se trata y la realidad es que, bueno, vinimos con la perspectiva de poder a ver si pegábamos algún trabajo a las leñas. Bueno, fuimos hasta allá y, bueno, no hubo suerte, lastimosamente. Decidimos volver y ahí, bueno, encarar el tema de ya reparar por completo la camioneta. Por eso es que estamos con esta necesidad de ver dónde vamos a esperarnos. Porque, bueno, nada, surgió una muy buena oportunidad. Entonces hay que aprovecharlo. Bueno, ahora la charlamos un poquito más en concreto. Pero quiero chusmear un poco más en esta. Porque, digamos, uno viaja, pero ¿por qué hasta Alaska? Porque es el punto más extremo que uno puede llegar del continente, ¿no? Sí, sí. Y la realidad no es llegar ya a Alaska y quiero llegar. No, la idea es recorrer, conocer. Por eso también cada viajero, hay muchos viajeros. Hay muchísimos viajeros en todos los estilos que vos te puedas imaginar. Sería una especie de eslogan, quizás. A Ushuaia, Alaska, porque ya estuvimos en Ushuaia. Sí queremos recorrer las tres Américas, exacto. Aparte, supongo que en ese trayecto, más allá de los paisajes, como vos decías, la bocha de gente, personalidades, humanos, historias de vida que te van a conmover. O sea, de todo, experiencias, comida, a él le encanta cocinar. Entonces vamos a adquirir un montón de cosas nuevas y ya hemos aprendido un montón sin salir casi de Argentina, así estuvimos en Chile, al sur de Chile. Expresiones, que hasta mismo en Argentina, depende de la región, uno lo tiene. Estamos en el litoral y todos eran gurises. Acá nos dicen todo a lo cuyano, lo cuyano. El compadre Alberto y la comadre Julia. ¡Claro! Acá, bueno, sí, tenemos terminologías que son tan lindas, ¿no? Cuando uno la vas curtiendo, pero no solamente por la tele o las canciones, sino estar ahí. Estamos charlando con la gente y va surgiendo y nosotros que somos de Buenos Aires, que obviamente siempre viene la burla de la lluvia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, se va generando un encuentro muy bonito. Después volviendo un poco, sí, a la convivencia, nada, es muy lindo compartir eso, un paisaje, un atardecer, estando en pareja, ¿no? Decir qué feliz que estoy siendo acá y tengo a mi compañero al lado y a mi gato, por supuesto. Ahí está, sí, la gatita. Bueno, y me cuentan un poco cómo reaccionaron sus amigos o familias familiares en Buenos Aires cuando le dijeron, bueno, me voy. Bueno, ok, ¿en cuánto volvés? No, me voy hasta Alaska. Creo que la familia ya pensaba que a esta altura de partido íbamos a estar por lo menos en Colombia y me dijeron, ah, va en lento. Dijeron, para el verano los veo en el norte, no sé si los veo más arriba. Bueno, la realidad es que se empezó a plantear como muy de a poquito. Un día tuvimos un año para comprar la camioneta. La compramos y ahí dijeron, apa, pero nosotros seguíamos... Estuvo en serio, ahí cuando se la vieron, estuvo en serio. La compramos para viajar. Y después fueron dos años que estuvimos trabajando de lunes a viernes en nuestra oficina. Sí. Y los fines de semana le poníamos, le poníamos a la camioneta. Todo el interior, todo se lo hizo, más vetos, por supuesto. Sí. A prueba y error, porque no somos carpinteros, teníamos dos o tres herramientas y ya. Teníamos solo una caladora y un taladro, con esas eran nuestras herramientas. Sí. Y eran prestadas, ni propias. Y bueno, pero ahí, querer es poder, decimos, no, seamos realistas, soñemos lo imposible. A mí me encanta hacer este tipo de notas porque justamente es eso, ¿no? Es decir, pasar de la teoría a la práctica y que es posible, porque a veces la pasamos soñando, pero el momento de concretarla es hoy, ¿no? Sí, es que a nosotros en esos tres años pasan un montón de cosas. Pasan cosas de repente buenas en el trabajo y dices, ay, quizás la oportunidad de quedarme. Pero no, nosotros teníamos este sueño, lo que debíamos hacer ahora. Y también alentamos a la gente que no importa en qué edad esté, porque muchas veces nos dicen, ah, ustedes que no tienen hijos, ah, ustedes que no tienen mi edad y quizás alguien de 60, 70 años. Realmente conocemos gente viajando con familias, gente que ha quedado embarazada en Ecuador, argentinos, y tuvieron su hijo ahí y los ves viajando y los ves bien. Sí, sí, sí. Que no sea un impedimento. Es que no, es que muchos piensan que, bueno, también es otra de las cosas que uno vive de vacaciones y no es así. Es una forma de vida. Es lo que nosotros elegimos, ser, no más es, por decirlo de algún modo, ¿no? Y compartir y vivir experiencias con otras culturas, otra gente, conocer. Y abrir un poco más la cabeza que hay un poco más allá. Que la gente es muy solidaria, muy amable, muy cordial. ¿Tienen pensado, chicos, ir recolectando más allá de lo que les queda en la retina, en el sentimiento corporal o emocional, ir retratándolo a través de fotos? Sí, en nuestro Facebook e Instagram, es Vuelta por América, el por una X. Y ahí vamos subiendo fotos de dónde vamos pasando, qué nos va pasando en el día a día también. No somos super Instagramers, pero tratamos de mantener lo más que podamos al día a toda la gente. Es que es parte de la forma de comunicarse hoy. Aparte de ir acompañando la aventura de ustedes y sentirse un poco aventurero también en ese seguimiento. Totalmente, totalmente. También dar a conocer esto, como nosotros vamos paso a paso, vamos haciendo de 200 kilómetros, conocemos mucho más de una provincia que quizás es eso, no es Mendoza capital, San Rafael, vamos pagando en los pueblitos y dando a conocer a veces esos pueblitos. Bueno, para buscarlos en las redes sociales, los pueden seguir o buscarlos como Vuelta por América, con X. Exacto. Vuelta por América, sí, los buscan y los siguen a los chicos. Sí, por supuesto. Ahora sí, Albert o vos, Julieta, me cuentan un poquito qué ha pasado el tema con la camioneta, que claro, ya llega un momento donde hay que hacer un service, está pidiendo... Sí, está pidiendo ahí que entrara el doctor, decimos. Pobre, nada, se aguantó mucho realmente la camioneta, salimos ya con este desperfecto porque ya en Buenos Aires el tema de los mecánicos, pasamos por tres en Buenos Aires. Sí. No te entienden el tema de que yo no quiero una camioneta para andar por ahí, por ir a Buenos Aires y ya no, quiero salir y solamente que aguante y que sea el service nada más, ¿no? Sí, sí. Y no, nada, pasó por uno, por otro y bueno, el consumo de aceite es mucho, el que tiene, entonces bueno, ya es momento de que le hagamos al motor. Hay que abrirle el corazón. Y bueno, nada, por suerte acá se dio, bueno, nos han pasado un presupuesto muy alto y como estas cosas se dan en viaje nada más que no lo podemos creer, que se dio que, bueno, nada, nos pasaba el presupuesto, fuimos cerca del polio deportivo de acá y estábamos ahí como discutiendo qué hacíamos y volvemos a Buenos Aires, ¿no? Y bueno, se acercó un muchacho con muy buena voluntad, mirá, yo tengo un taller de tractores, pero los mecánicos son mecánicos en definitiva, yo te puedo prestar las instalaciones, te puedo conseguir los repuestos al costo y fue, guau, no podíamos creer. Y bueno, nada, se dio esa oportunidad y hay que aprovecharla, que hay, o sea, este muchacho se prestó para todo esto y bueno, es bastante considerable todo el, o sea, todo lo que nos podemos llegar a ahorrar para... Claro, del costo inicial a lo que lo han logrado. Exactamente. Sí, gracias gente de San Rafael. Entonces, pero ahora el tema es que la tenés que tener un tiempo ahí estacionada la camioneta y ustedes quedar aquí. Exacto. Y ustedes están viviendo en la camioneta. Exacto, en nuestra casa. Claro, y ahora que no se quedan sin casa, digamos, por un tiempo, qué onda. Y bueno, ahora estamos viendo dónde, estamos viendo dónde morar. Sí, la realidad es que con un cuartito nosotros estamos, siguen lo posible en la ciudad, no, tenemos bicicletas para movernos, por suerte. Y bueno, buscar si alguien se quiere contactar con nosotros, tiene algún lugarcito y nos presta por algún tiempo, sería muy... Sí, agradecemos un montón o algo que sepan que es económico y tienen el dato que también se contacten con nosotros por las redes sociales porque estamos justo en eso. Quisiéramos entregarla ya el viernes, o sea, mañana, la camioneta, pero bueno, algo va a surgir. Bueno, ojalá que esto sirva para la difusión, digo, y algún hermano o hermana San Rafaelino o San Rafaelina se ponga en contacto y diga, bueno, cuento con esto para darle, bueno, colaborar, nada, qué sé yo. Ser parte de esta aventura también. Bien, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer la visita, me reiteran, Vuelta por América, así los podemos seguir. Exacto. Vuelta por América con X, así que sí, nos pueden seguir ahí, ahí vamos subiendo. Y bueno, más allá de la ayuda, si ven la camioneta, ahí estamos nosotros, nos encanta eso, compartir los mates, que si alguien tiene alguna pregunta nos puede... ¿La identificás de algún modo, la camioneta? Sí, es verde, bastante llamativa, se van a ver. Hay fotos en las redes sociales también. Así que bueno, no. Sí, sí, la van a ver desde lejos, eso seguro. Es llamativa, es llamativa. Sobresale. Sí, sí, o sea, se fue la premisa cuando salimos. Y nada, si tienen alguna pregunta, consultan, no se quieren acercar personalmente, nosotros podemos responderlo por redes sociales, no tenemos ningún problema, en eso somos muy abiertos. Perfecto. Ha sido un gustazo conocerle, le deseo de corazón lo mejor de la vida, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, aquí, hermanos de la vida, Alberto Oviedo y Julieta Parlé, pasaron por los estudios de FMVoz, han salido desde la Ciudad de Buenos Aires con la idea de llegar en algún momento, en total, son dueños de su tiempo, hasta Alaska. Y ya bueno, si pueden colaborar con ellos, ya saben de qué modo pueden hacerlo. Dos minutos para las once de la matina en toda la Argentina. Señor operador, su turno. Gracias. 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 Gracias.